¡Aquí es! ¡La choca, la choca! ¡La vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde lleva? Moncloa ¡Ah! ¿Me dijiste que ya terminó? Pero es de piratas ¡Gracias! 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 ¡Te lo estás extrayendo! ¡Vamos! ¡Te lo estás extrayendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te lo va a entregar! ¡Tráelo! ¡Vamos! ¡Tráelo! ¡Vamos! Vamos, 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 eso es todo, vamos. ¡Vala, Pancho! ¡Vala, Pancho! ¡Aguáltate, aguáltate! ¡Vamos, Loco! 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 ¡Vamos, Loco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video